Dos elementos son importantes para mantener la homeostasis en nuestro cuerpo, los electrolitos y el agua. Hoy nos dedicaremos a esas características del agua que la hacen tan importante para todos los procesos en un ser humano o en un ser vivo. Bueno, seguramente todos saben que en aproximadamente 75% de nuestro cuerpo es agua y este agua cumple numerosas funciones, que es lo que estamos viendo en la imagen. Bueno, ahora, ¿por qué el agua? ¿Por qué esta molécula es tan importante, está en tan grande proporción y cumple tantas funciones? Quiere decir que el agua debe tener características especiales para que sea tan importante. Veamos cuáles son. La primera característica importante del agua tiene que ver con su estructura química. El oxígeno y los hidrógenos se distribuyen en el espacio de una manera tal que provocan una distribución polar de sus elementos. Así vemos una zona de principal carga positiva y una zona de carga negativa. La consecuencia de esta distribución de cargas en el espacio hace que el agua sea una molécula polar o, como vemos aquí en el título, dipolar. Y esta primera característica tiene después como consecuencia todas las propiedades importantes y particulares del agua. Esas características consecuentes de la dipolaridad del agua las podemos leer en esta diapositiva. Sin embargo, debemos resaltar en primer lugar que una molécula polar se comporta como un imán, atrayendo la parte positiva a las partes negativas de cualquier otra molécula, como se ve en la imagen, y viceversa, las partes negativas a las partes positivas. Con ellas se crea toda una conformación espacial de las moléculas y, sobre todo, algo que conocemos bastante bien del agua en relación a otras moléculas, que es el puente de hidrógeno. Entonces, podemos decir que el agua contribuye a este equilibrio que debe existir entre todas las moléculas para que el cuerpo y sus reacciones químicas funcionen adecuadamente. Por eso, que ese equilibrio implica a todo el conjunto de mecanismos químicos que ocurren en nuestro cuerpo, que son además regulados y coordinados. Así que, todo este proceso es en realidad la homeostasis. La dipolaridad del agua tiene una segunda consecuencia, importantísima también, obviamente, y es que todas las moléculas que son polares, al igual que ella, pues en solución acuosa tienden a disociarse. Por lo tanto, en una solución acuosa nosotros podemos medir la cantidad de iones hidrógeno que contiene o la cantidad de iones o H negativos que están en exceso, ¿no? A eso le llamamos pH. Por lo tanto, cuando una solución tiene una mayor concentración de iones hidrógenos libres, decimos que es ácida. Y, por otro lado, cuando contiene una mayor cantidad de iones o H, se dice que es alcalina. Si la concentración de ambos está igualada, decimos, es neutra. En esta imagen vemos una serie de ejemplos de sustancias que son ácidas, como por ejemplo el jugo de limón, y el más ácido que se conoce es el ácido de la batería. Y, por otro lado, los alcalinos o básicos. Los más básicos que se conocen son, por ejemplo, el amoníaco o la lejía. Y luego, en la región del neutro tenemos la leche o, observen también, el rango normal del agua de un arroyo. Esto nos quiere resaltar de que los procesos saludables, homeostáticos, tanto en un organismo vivo como en el ambiente, están siempre en el rango del neutro. Y, por lo tanto, podemos decir, es un estado patológico cuando se aleja de él. Por esta razón, y muy sabiamente, existen en nuestro organismo los llamados amortiguadores metabólicos, cuya función es precisamente mantener en el rango neutro, o no exactamente 7, sino más bien 7.35, 7.38, los procesos o las reacciones químicas en nuestro cuerpo. Así, ellos contribuyen, digamos, amortiguando si los procesos se van hacia un extremo ácido o, por otro lado, hacia extremo alcalino. Tienden a mantener los procesos en el rango del neutro. Por lo tanto, el agua, debido básicamente a su estructura bipolar, contribuye de una manera muy importante al mantenimiento de dos cosas básicas. Uno, el metabolismo, a través de todas las reacciones químicas en las que interviene, y, por otro lado, al equilibrio u homeostasis, implicándose también en los sistemas tampón o buffer, que van a contribuir, a su vez, a la regulación del pH celular. ¡Gracias! Gracias por ver el video.